M.C. Flores. Tengo 17 días hospitalizados aquí. Tengo un hijo con tía vectimista tipo 1, hipotecismo compensado. Reflugio gástrico, esofágico, acido, cítula, arenal, terapia crónica, fibrosis quítica, panquea, ciclosis hepática, llena umbricada y de erupción grave marasmática. El hospital no está dando la comida adecuada, lo que está dando es arroz pelado y arepa pelada. Son niños que son de alto riesgo y necesitamos con mujeres que nos apoyen con la alimentación de nuestros niños porque no es justo que los niños estén muriendo de hambre aquí y porque falta de insumos. Pacientes de fibrosis quítica que no tienen medicamentos, no hay salbutamol, no hay hipertónica, no hay mascarilla, no hay nada. Igual que los de gatos no tienen un saldurán y que es un medicamento de alto costo, ya que sí pobre es extrema. Y no tengo 200 millones de euros para comprarme un medicamento para mi pequeño hijo, Alberto Flores, de 10 años que hospitalizaba hace 17 años aquí. No tengo familia, no tengo nadie que me traiga una sopa, no tengo nadie. Si yo no salgo a vender mis caramelos por ahí, el niño no me sobrevive. Y ahorita no puedo hacer eso porque tengo el hijo hospitalizado y no tengo con quien dejarlo. Bueno, eso es todo, amigos. Por favor, que nos manden suministros para los hospitales, que nos manden alimentación para nuestros niños, proteínas que necesitan los niños, su alimentación.